Nosotros estamos acá reuniéndonos todos los martes y los jueves para saber, que nos den una respuesta favorable para los muchachos que son aproximadamente 70. Tiene que ver también con que la mayoría de estos muchachos tienen una carga familiar de dos y tres chicos y muchos de ellos, claro, quedaron sin trabajo en cuanto a que antes de ingresar tienen que renunciar a su repetido trabajo, llámese fábrica o comercio. Entonces, bueno, al quedar sin ese trabajo estable, se produce esto de que al tener carga familiar un debacle en lo económico y social. ¿Hace cuánto tiempo terminaron ellos de hacer el curso, estos 70 aspirantes? Y a mediados de, sí, a mediados de marzo aproximadamente, que ellos concluyeron. Pero bueno, nosotros como padres queremos que ellos ingresen a esta institución tan prestigiosa, bueno, venimos únicamente a saber que, bueno, que tengamos una respuesta favorable. ¿Ahora le dieron alguna explicación desde casa de gobierno de que si no hay presupuesto o a qué se debe la demora? Nosotros no podemos saber como padres, ¿cierto? Desconocemos que si eso es el motivo por el cual ellos no ingresan. Pero sí sabemos, digamos, como aliciente para nosotros y para ellos, es que ellos, los días previos a que, a los posteriores a que terminaron el curso, le hicieron entrega de la mitad del uniforme. Entonces, eso hace ver de que la cosa iba bien encaminada. Después no sabemos qué sucedió. Gracias.